Un aplauso para... Parece que adivinaste Gunga, ese invitado misterioso son la más chíven en todo Es imposible no lucirme así, mostrando esta forma de vestir Todos me ven y detengo el tráfico, si poso gritan, cuando hablo todos callan Sus miradas en mis lindos ojos, los hipnotizo con mi paso loco Yo los deslumbro con mi bello rostro, cuando apunto miran, cuando hablo escuchan bien Amigos todos quieren tener, te tengo a ti, a ti y a ti Son tantos que no puedo nombrarlos, puedes culparme, soy famoso Soy una estrella, debo aceptar, que todos me miran y el mundo gira No habías notado lo que pude lograr, ahora todos me verán brillando Ahora todos me verán brillando Ahora todos me verán brillando